¿Qué picas son las que sentí cuando dormía? Y un sobresalto me hizo despertar ¿Qué picas son las que sentí cuando dormía? Y un sobresalto me hizo despertar Pero de pronto me gustó lo que sentía Y por poquito me siento desmayar Pero de pronto me gustó lo que sentía Y por poquito me siento desmayar ¡Achelión, achelión, ay nanita! Pero qué susto me ha dado esa pulguita ¡Achelión, achelión, ay nanita! Pero qué susto me ha dado esa pulguita Sus grandes ojos como me miraban Como diciéndote voy a comer Sus grandes ojos como me miraban Como diciéndote voy a comer Sus largos brazos como me apretaban Su grande boca me quería comer Sus largos brazos como me apretaban Su grande boca me quería comer ¡Achelión, achelión, ay nanita! Pero qué susto me ha dado esa pulguita ¡Achelión, achelión, ay nanita! Pero qué susto me ha dado esa pulguita Animalito lindo tan pequeño Que tan bonito me hizo despertar Animalito lindo tan pequeño Que tan bonito me hizo despertar Y al darme cuenta que era solo un sueño Muy dormidita me volvió a quedar Y al darme cuenta que era solo un sueño Muy dormidita me volvió a quedar ¡Achelión, achelión, ay nanita! Pero qué susto me ha dado esa pulguita ¡Achelión, achelión, ay nanita! Pero qué susto me ha dado esa pulguita ¡Achelión, achelión, ay nanita! Gracias por ver el video.